Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar. Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz, no me dejo ni tocar, otras, otras. Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar. Hola, bendiciones para todos, bienvenidos a este su canal. Recuerda no te vayas sin suscribirte, compartir y activar la campanita para cuando suba otro tutorial. Y el día de hoy estaremos trabajando el día 5 de tu cuadernillo número 4 de preprimario y primer grado. ¡Empecemos! El día de hoy estamos en el día 5 de la semana 1 de tu cuadernillo número 4 de preprimario y primer grado. Y hoy estaremos trabajando la actividad 9 y la actividad 10. Y así vamos a completar esta semana número 1. Y la actividad 9, llamada Juego, Armo y dibujo un vendedor o una vendedora. En esta actividad jugarán con una persona a representar una escena en la que se compra y vende. Luego, armarán la figura del vendedor o la vendedora con formas geométricas y practican cómo dibujar la figura humana. Necesitan una hoja de papel de 20 centímetros por 30 centímetros, media cartulina, las piezas recortadas del anexo de la página 47, pegamento y lápices o marcadores y además algunos objetos para jugar a vender. Esta actividad contiene tres tareas y la tarea número 1, esta es para jugar. Aquí van a jugar al vendedor o a la vendedora. Pero para poder jugar, tienen que armar un puesto de venta y jugamos a comprar y vender. Para poder realizar esta actividad que es para jugar, dice armamos un puesto de venta y jugamos a comprar y vender con objetos que tenemos en la casa. Y dice, tú serás quien venda y yo seré quien compra en el puesto. Y van a dramatizar lo que ocurre cuando van a comprar y cuando te venden. Esto es para jugar. Y la tarea número 2, llamada arma una figura humana. Y aquí vamos a ir a la página 47, vamos a recortar la figura y vamos a armar lo que es una figura humana, pero utilizando figuras geométricas. Como círculo para la cabeza, rectángulo para los brazos, para los... Y así armaremos la figura humana. Luego yo te voy a mostrar cómo yo armé la figura humana. Y dice, recortaré una forma que usará para armar la figura de una persona que vende. Toma esta hoja, dobla o marca con una línea la mitad de la hoja. En una mitad armarás la figura humana con las partes que te doy. En la otra dibujarás. En la otra dibujarás. Con las formas que te recorté, trata de armar la figura apoyándolas en una mitad de la hoja. Cuando quede armada como te guste, pegaremos las formas en la hoja. Y así, con estas formas, con las figuras geométricas como el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, vamos a armar lo que es la figura humana. Luego del otro lado, lo que dice es, en la tarea número 3, que tú vas a dibujar una figura humana en la otra mitad de la hoja. Y así, va a dibujar un vendedor o una vendedora en la otra mitad de la hoja. Dice, vuelve a mirar la figura humana que armaste con la forma geométrica. Dibuja el contorno de una persona, siguiendo más o menos el mismo tamaño y partes de la figura que armaste. Luego dibujará los detalles de rostro, el cabello y la ropa. Pinta tu vendedor o vendedora. Puedes tomar una idea de la imagen de ejemplo. Y este es el procedimiento que debe hacer para realizar estas dos actividades. La actividad 2 y la actividad 3. Pinta tu vendedora. Y así me quedó. La actividad número 10, llamada una viñeta para mirar, leer y resolver. Esta actividad es para armar una viñeta de una historieta, tal como se trabajó en la actividad 7, para integrar el recorrido de la semana. Los niños y las niñas crearán una escena donde el vendedor o vendedora que ellos dibujaron le vende frutas a alguien. En el dibujo harán cajas con nombres de frutas y su precio. Y la tarea número 1 de la actividad 10 es para trabajar en tu cuaderno, según el ícono. Y se llama, ponemos nombre. En la actividad anterior dibujaste un vendedor o una vendedora. Lo que tú vas a hacer aquí es que vas a copiar tu dibujo en el cuaderno. O sea, el dibujo que tú hiciste en la hojita, tú lo vas a copiar en tu cuaderno. Luego dice que vas a elegir un nombre para tu dibujo de vendedor o vendedora. Y luego escribe el nombre al lado del dibujo. Luego de esto, va a elegir tu propio nombre o algún otro nombre que decida. Arriba del vendedor o la vendedora, dibuja un letrero. Además del letrero, escribe el nombre del comercio. Eso es lo que tú vas a hacer con el dibujo que hiciste. En esta semana aprendiste nombres de frutas y víveres. Dibuja cajas con frutas y víveres. A cada caja dibújale un cartel para escribir el nombre de las frutas o víveres que contienen. Vuelve a mirar los nombres de frutas y víveres en la actividad anterior. Puede armarlo con las tarjetas de letras. Con eso te guía antes de escribirlo en tu cuaderno. Después, que tú hagas tu historieta, ¿verdad? Con el dibujo que hiciste, le va a poner el nombre al dibujo, el nombre del vendedor o la vendedora. Va a escribir el nombre al lado del dibujo. Dice que puede elegir tu propio nombre o algún otro nombre que tú decidas. Y arriba del vendedor o la vendedora va a dibujar un letrero. Por ejemplo, tú vas a decir cómo se va a llamar tu lugar que dibujaste. Luego de esto, lo que tú vas a buscar son nombres de víveres. Va a dibujar cajas y le va a poner nombres, por ejemplo, de los que aprendiste en esta semana como de víveres y de frutas. Recuerda que aprendiste algunos nombres. ¿Recuerdas algunos? Melón, piña, chinola. Muy bien. Puede colocar estos nombres. Y este es el dibujo final. Y la tarea número dos, que es la última de esta actividad llamada pagamos las frutas. Dice, mira las frutas que dibujaste. Si una de ellas cuesta ocho, ¿con cuál billete puede pagarla? Es la única manera. Si entregas un billete de diez, ¿cuánto será la devuelta? Dibuja los billetes que te dan devuelta. Esta actividad es para pensar y responder. No tiene que copiarla en tu cuaderno. Solo piensa y responde. Y dice, mira las frutas que dibujaste. Si una de ellas cuesta ocho, ¿con cuál billete puede pagarlo? Entonces, aquí tú vas a pensar. Si tú, por ejemplo, dibujaste un mango y ese mango cuesta ocho pesos. Y tú tienes, por ejemplo, diez pesos. Dice, ¿con cuál billete puede pagarla? Bueno, puede pagarla con el billete de diez, ¿verdad? Pero es la única manera. No, puede ser que tenga otros billetes que no sean de diez. Pueden ser dos, cinco. Tiene una fruta que cuesta ocho y tiene diez pesos. ¿Qué debes hacer aquí? Tiene que restar. Muy bien. Dice, diez menos ocho es igual a dos. Muy bien. Entonces, lo que tú vas a hacer aquí es dibujar los billetes que te dan de devuelta. ¿Cuántos billetes te quedaron? Dos. Muy bien. Tú tienes que dibujar esos billetes. Y así termina esta actividad del día de hoy. Espero que te ayude. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.